Así que ya estaba anticipado desde que comenzó el cristianismo, cuánto tardó en operar el espíritu de apostasía. Aún antes de ser crucificado ya operaba el espíritu de la apostasía, Juan 6, 6, 6. En Juan 6, 66 vimos que dice y desde ese día muchos discípulos se apartaron y lo abandonaron. El espíritu está operando constantemente. El espíritu de apostasía, ahora yo pregunto de esa gente que se fue del ministerio de Jesús. ¿Eran gente que lo seguía hace poco tiempo o hace mucho tiempo? Había de todo. La apostasía opera. El espíritu opera tratando de hacer caer a los bebés y hay que vencer el espíritu de apostasía en la consolidación. Trata de hacer caer a las ovejas, a los discípulos. Ahí es donde tenemos que trabajar con sabiduría pastoral y después opera en los ungidos exitosos que están conquistando para el rey. Y en los tres suele tener fruto. ¿Cuál de los tres tenemos que cerrar? Los tres tenemos que cerrar. Hay que cerrar la puerta a esos tres lugares por donde el diablo roba almas. Cuanto más alto y más ungido es el que cae bajo el empuje del espíritu de apostasía, mayor es la pérdida o el daño que se hace en el reino. Si se pierde un nuevito nadie se entera, pero su alma arderá en el infierno. Ahora, si se pierde un ungido exitoso y la apostasía lo saca de la voluntad de Dios, del camino del Señor, entonces el daño será mucho más grande porque lastimará la fe de muchos y será tropiezo para otros. Si alguien diga, hmm. Así que dice que el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, dice que en estos tiempos finales algunos se apostatarán de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Qué son esos espíritus engañadores? Ese es el espíritu de la apostasía. Son demonios, así como hay espíritus de muerte, hay espíritus de destrucción, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus engañadores que son espíritus de apostasía. Nunca alguien que apostata de la fe se va por una verdad, se va por un engaño, siempre. Una media verdad manipulada lo hace perderse del camino. Los espíritus de apostasía son espíritus engañadores. Y dice, y también algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y escuchando a doctrinas de demonios. Esos no son demonios que hablan, son enseñanzas de demonios que entran a una persona y esa persona se convierte en un promotor de la apostasía. Está dentro de la iglesia, se llama evangélico, pero trabaja para el diablo. Entonces, las doctrinas de demonios no son los espíritus de apostasía. El espíritu de apostasía está haciendo una tarea y a veces le abre la puerta al corazón de personas y las doctrinas de demonios son enseñadas por personas. Tenemos que vacunar a nuestra gente para que no escuche las doctrinas de demonios. ¿Cómo opera la apostasía en los recién convertidos? La apostasía en los recién convertidos funciona con las aves del cielo que se roban la semilla. Los que cayeron en tierra dura, dice, vinieron las aves del cielo y se robaron las semillas. Esas aves del cielo son del segundo cielo, son los demonios que se roban la semilla plantada. Entonces, tenemos que aprender a cuidar a los bebés espirituales. Tenemos que ponerle freno al espíritu de apostasía en la consolidación. Hay que cerrar la puerta en la consolidación. Que alguien me diga un amén sobre esto. ¿Cómo es eso? Hacer un trabajo cuidadoso en la consolidación. No hay nada que reemplace la visita personal o un buen llamado telefónico y de última, última, de última, porque no lo encontraste, un mensaje. Pero no como primera instancia. La clave es una visita para que la apostasía no entre. Hay que ir a la casa para espantarle a los demonios, porque las doctrinas de demonios están en los corazones de sus parientes inconversos, que enseguida infectan las semillas, si no los vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero esto no es una teoría. Esto es algo concreto, cierto que hay que hacer. Uno de nuestros discípulos estuvo hablando con mi esposa ayer. Dice que el Señor lo quebrantó con el tema de la apostasía de los nuevos, de la pérdida de personas a nivel de la consolidación. ¿Cómo le robaban el fruto en la consolidación? Gente que había empezado a venir a la iglesia, vino una vez, dos veces, tres, dejó de venir. Así que se empezó a entrevistar, en estos días, estoy hablando, mes de marzo, el que terminó ayer, empezó a entrevistarlos y a mirar su lista de, si, ¿y este qué pasó? Este bien, este no, y este, la verdad que a este no sé, che, que le pasó, no me acuerdo de él, ¿no? Anotado. Y con este acá está, ah, este sí me dijo que tenía un problema, lloré por él, pero después no lo vi más. Sí, hace mucho que no lo veo. Empezó. Y lo primero que le pasó es que se espantó de ver que sus discípulos, no son mentores, que sus discípulos no tenían idea de prácticamente ninguna de sus ovejas. Así que los mandó a cada uno de ellos, anda ya y habla con este, este y este y visitalo. Y este no está mal en su casa porque los padres, llámalo, pero claro, visitas a todo el mundo. Y para ese líder, eso fue una, una operatoria de urgencia durante todo este mes que acaba de terminar. Y otros que, bueno, no son muchos, yo voy a ver dos o tres nomás. Entonces consiguió lo que se llaman los acompañantes y consiguió dentro de su equipo de jóvenes acompañantes con motos que vayan a visitar a los que no los había visitado nadie. Así que armó varias motos evangelísticas y salieron en la semana a visitarlos. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Encontró que muchos de ellos, en las visitas, encontró que muchos de ellos querían, tenían hambre, pero no tenían manera de venir, no tenían medios para venir. Así que se puso a llamar a toda su gente que tenían vehículos, decirle buscarías a alguien por acá, alguien por allá. O sea, se reunió con su liderazgo para armar un ajuste en el recorrido de sus colectivos que vienen para acá. Para que pasen por ahí y le avisaron, mira que este domingo vamos a tener. Bueno, resultado final. De un domingo cuando él tomó la determinación, al siguiente, cuando, o sea, de un domingo en que trabajaron, él estuvo trabajando en el mes para ver que vayan, que vienen. De un domingo en que empezaron a hacer todo, al siguiente, duplicó la cantidad de congregados. No sé si congregaba 400 y a la siguiente congregó 800. Y la gente estaba recibiendo conectada y encendida. ¿Sabes? Estaba operando el espíritu de apostasía en algunos que les había quitado el interés a los bebés y estaba operando el espíritu de apostasía en los líderes que no estaban yendo a ver sus ovejas y no les importaba. Amados, necesitamos no dejar que nos roben los bebés. No dejar que nos roben los bebés. Dios mío, qué cosa horrenda. Qué cosa horrenda. A veces nos gusta mirar bloopers con mi esposa porque nos distrae un rato. Cuando ya son medio salvajes ya no los miro, pero así es. Porque son los bloopers del perrito, del odel, que se llaman. Pero por ahí te meten algunos medio fuertes. Y en uno de los bloopers un hombre está caminando en la plaza con un caninchito. No sé, parecía caninche, pero era bien peludito así, chiquitito así. Y va caminando y se lanza un águila y lo caza al perrito así del coso y lo levanta. Lo levanta y se le escapa y se revuelca el perrito así y el águila va, pega la vuelta y el hombro a los manotazos ahí. Y listo, terminó el blooper. Después ya empezaron a mostrar otras pavadas. Y me quedé con una sensación horrible. Uy, cuando vi las garrotas del águila, no sé por qué tienen garras tan grandes. No sé si te fijás un águila, no tiene normal su garra. Vos ves un pájaro así y la garra más grande que ella. Así. Y lo caza y lo levanta. Y me quedé pensando, lo habrá salvado, no lo habrá salvado. Bueno, después de todo, es un perrito, no es un humano. Señor me dijo, así hace el diablo con nuestros bebés espirituales. Cuando no los estamos viendo, no los estamos cuidando. Y entonces, necesitamos hacer un trabajo eficiente. Un trabajo que sea estratégico con nuestra gente. Entonces, se nota enseguida cuando paramos el espíritu de apostasía en los bebés. Amados, ustedes como mentores tienen las llaves en sus manos para que sus líderes sigan amando a los nuevos y hagan un trabajo específico para no perderlos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los espíritus operan, los espíritus engañadores, el espíritu de apostasía operan los tres niveles. En los nuevitos, en los discípulos y en los grandes ungidos. Y en los tres suele obtener fruto. Pero nosotros vamos a cerrar que alguien diga amén. Ahora, no son solo espíritus de demonios, sino que están también los promotores de la apostasía. Son personas que están metidas en la iglesia, pero que no son trigo, parecen trigo. ¿Qué son? Tal cual. ¿Canta como evangélico? ¿O canta como cristiano? ¿Tiene Biblia como cristiano? Pero cuando habla con un creyente, lo está contaminando. Le está diciendo, che, qué mal que te trata esta gente. No te das cuenta que vos con tu ministerio podrías tener una iglesia diez veces más grande que la vos tenés. Y está instando a la rebelión, instando a la pagar. Le dice, escuchame, vos sos líder, pero no servís para nada. Y lo tiro abajo. En una palabra. Una persona que trató de movilizar. Les puedo presentar a alguien cuya esposa fue quien lo empujó a la apostasía. ¿Quiere que se les muestre quién fue o no? Los que son chusmas, digan amén. Ah, nadie quiere. Eso le pasó a Job. Escuche. Un hombre de Dios que estaba peleando en su fe. No tenía salud, no le quedó familia, no le quedó nada. Se estaba desarmando en todo. Y la esposa le decía, ¿por qué no maldecías tu Dios y te morís de una buena vez? Promotores de la apostasía. Espíritus engañadores. ¿Ven? Ahora, hay gente que tal vez no es promotor de la apostasía. Pero son las grietas que generan la apostasía de las personas de la iglesia en distintos niveles. ¿Quiénes son? Son los malos obreros. Le escuché a Guille con una enseñanza sobre eso. Cuando hablaba de Mefiboset. La persona, la niñera que lo cuidaba, tenía buena intención. Pero cuando estaban matando a todos los hijos del rey, ella lo levantó al bebé y salió corriendo, espantada porque lo iban a matar. Pero se le cayó. Y lo dejó paralítico por el porrazo que se pegó. Le salvó la vida, pero quedó confinado a vivir en un lugar de soledad que se llama Lodebar. Como un mendigo, habiendo sido un hijo del rey. ¿Saben? Los malos obreros a veces dejan caer los bebés que pusieron en sus manos. O las ovejas que pusieron en sus manos. Una mala actitud de liderazgo, un maltrato, un mal testimonio, una aspereza, no sé, cuántas cosas. Pueden generar personas vulnerables a quedar fuera del palacio, a quedar fuera del reino. Entonces, para evitar la apostasía, formemos líderes con el carácter de Cristo, con la forma de Cristo, con el amor de Cristo, que representen al Señor. Hay veces que he escuchado cristianos hablar con otros, o líderes hablar con alguna de sus ovejas, y hasta pastores. Entonces yo digo, Señor, perdónalo, yo sé que no te está representando. Pero esa manera de hablar no es lo que Cristo le diría para corregir la misma situación. No es solo maltratar, es descuidar, es no te llamé, me enojé, no cumpliste lo que te dije, te corto el rostro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás líder? Hola. Y el rostro se siente, la manipulación genera mefiboset, el descuido genera mefiboset, las injusticias generan mefiboset. Pero sobre todo las asperezas. Esos no son promotores de la apostasía, pero casi, ¿eh? ¿Cuántos están entendiendo que van a cuidar eso? Así que son espíritus engañadores. Reprendemos al espíritu de apostasía que quiere operar en los nuevos, en los discípulos y en los grandes ungidos. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y las doctrinas de demonios no las vamos a recibir. Cuando usted se acerca a alguien a comerle la oreja con cosas que lo están alejando de Dios, sepa que está delante de una cizaña que es promotor de la apostasía para que usted pierda la fe. Y nunca permita que el diablo lo use a usted como instrumento de apostasía. Usted siempre patee para el arco de Dios, patee desde el equipo de Dios, patee, hágale los goles al diablo, pero no patee en contra del reino para poder sostener su célula, su reinito o lo que sea. Vamos a aprender a no dejar que el espíritu de apostasía nos pase ni cerca en el nombre de Jesús. ¿Alguien me dice un amén para que yo me quede más tranquilo? ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! ¿Qué se hace? ¿Zapateo? ¿Aplaudo? ¿Le pego a alguien? ¡Pero algo tengo que hacer! ¡Eso! Hay apostasía a nivel nuevos, hay apostasía a nivel discípulos. Juan 6 es el ejemplo, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Seis versículos más abajo, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Gente que comió, que recibió, que vio los milagros de Dios, pero que no estaban sembrados con la correcta semilla, no habían recibido, tal vez no fueron buena tierra, porque ellos estaban enfocados en lo natural y no en lo espiritual. Tenemos mucha apostasía de ovejas nuestras que porque Dios no le respondió un mensaje, dejó tu red y se fue. Porque Dios no le respondió un milagro que le esperaba, se fue. Porque vio que alguien que era más pecador de él, que él fue más bendecido, parecía y más prosperado. Y a él todavía nada. Y Dios estaba preparando algo mucho más grande para él, pero cuando vio eso, se le agarró enojo, le agarró envidia, le agarró algo y ¡pam! en un espíritu engañador lo sacó del camino del Señor. Y no estaba enfocado en la verdad, que fue lo que habló el domingo. La verdad es la vida eterna. Hay que enseñarle a la gente que Dios te sane, te bendiga, te ayude, te responda a peticiones. Es sólo una consecuencia y son señales de que Dios está vivo, nos ama y que nos está cuidando. Pero el centro de eso es la eternidad. Y los apóstatas no ven la eternidad y se pierden el gran regalo de la vida eterna y se condenan horrendo para el resto de su eternidad. La clave es formar cristianos sólidos. No formes discípulos con caramelos, chocolates y chupetines solamente. Dios te va a ayudar, vení porque Dios te va a prosperar. Dios te va a ayudar, enséñele a que tengan carácter cristiano. A que vamos a enfrentar situaciones difíciles y que hay que aprender a pelearlas. Necesitamos formar gente que aprenda a lidiar en las tormentas. Dios quiere formar el carácter de Cristo en ellos y eso requiere de conflictos, de problemas. No le mienta. Por ahí es que se me quejan los líderes cuando yo le hablo de esto. Ellos no saben, los discípulos no saben qué alimento necesitan. El pastor de mi pastor me contó que una vez su hijo estaba por comer algo y dice No, no, yo quiero helado. No, helado no. Si tenés ahí el helado en la heladera. Comés la comida y te doy el helado. No, yo quiero helado, yo quiero helado porque a mí me gusta el helado. Pero y si no comes? No, a mí no me importa la comida, yo quiero el helado. Entonces el padre dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Te voy a dar helado. Y se le iluminan los ojos y la sonrisa del nene. Y no te voy a exigir que comas. Te voy a dar helado. Y a la noche en la cena, helado. ¿En serio? Sí, pero no me pidas comida. Desde ahora solo helado. Sí, hurra, viva. Al segundo día, papá. Helado, hijo, ahí está en la heladera, vaya y coma su helado. Yo quiero otra cosa. Helado. Hasta que aprendió y dijo, sí, entendí, papá, tengo que comer la comida. Tus ovejas no saben exactamente lo que necesitan. Enseñales a comer alimento sólido. Hacerlos crecer para que aprendan a enfrentar. La Biblia dice que nosotros tenemos que enfrentar situaciones que nos van, que nos van formando, van formando nosotros mayor peso de gloria. Dice que nuestra fe es probada. Para que cuando el Señor venga, encuentren nuestra fe fortalecida. Esas situaciones que nos complican, se lo leí ayer. Es para que nosotros aprendamos a enfrentarla y nuestra fe es fortalecida en la tormenta. Amados, formen gente sólida. Hay gente que le falta carácter para enseñar eso. Y quieren convencerle a la gente y plastifican el mensaje. Lo convierten en heladito y no le están dando alimento sólido. Es cierto que Dios te responde, eso no es mentira. Es cierto que Dios te prospera, eso es real. Pero tenés que hablarle de la necesidad de la santidad. Tenés que hablarle de que no abra puertas al diablo. Tenés que enseñarle a que aprenda a perdonar y se saque las amarguras de adentro. Tenés que enseñarle a que sepa enfrentar situaciones difíciles. Formemos gente que se parezca a Cristo. Dejemos que el Espíritu forme al Señor en ellos. ¿Cuántos me siguen? Le pasa que a veces le es fácil convencerlos con este domingo helado para todos. Les voy a hablar de las siete bendiciones que te van a venir. Y la semana pasada le hablaste de las 16 alegrías que Dios te va a dar. Y en la anterior le contaste cómo Dios mima a los que Él ama. ¡Ey! ¡Aleluya! Bueno, pero ahora me quiero centrar en la apostasía ministerial. Apostasía de los nuevos, ya les enseñé. Trabajen, cuídenlos. Apostasía de las ovejas, hay que cuidarlos a ellos y cuidarse de los que generan mefiboset. De los que lastiman a sus ovejas y de las personas usadas por el diablo. ¿Ya estamos de acuerdo en eso? Ahora, como ustedes son mentores, quiero hablar de la apostasía ministerial. Primero, para que no te agarre a vos. Ponete repelente. Que no te pique un bicho de apostasía. Apostasía ministerial. Ocho días después que Jesús apareció, resucitado entre sus discípulos, estaban ahí con sus discípulos, apareció Tomás. Le dice, yo no creo. ¡Oh! Otro más. Y se le presenta, conoce la historia del agujero en las manos, fíjate acá está la herida, le muestra al Señor. ¿Sí o no? Y entonces, pon aquí tu dedo, mira mis manos, métele a mi costado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y se le apareció, era segunda vez que apareció Jesús resucitado a los discípulos. ¿Qué deberían haber hecho los discípulos después de que vieron a Cristo resucitado? ¿Qué deberían haber hecho? Ellos fueron entrenados para ir a predicar, ya lo habían estado haciendo. ¿Fueron elegidos para eso o no? Dice Juan 21, un poquito después. Ahí, ahí, esto es Juan 20, 26, esto es Juan 21, así que ahí pasó después de eso. Lo siguiente que dice. Simón Pedro les dijo, muchachos, ¿qué van a hacer ustedes? No sé, yo me voy a pescar. Ellos dijeron, vamos también nosotros contigo. No solo fue una apóstata ministerial, sino que ahora, él fue un promotor de la apostasía. Lo siguieron varios. Yo me voy y quiero llevarse a uno conmigo. Y fueron, entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y conoce cómo sigue la historia. Bueno, esto me enseña dos cosas. Que hasta los discípulos, primero les costó creer que Cristo había resucitado. Y ahora, les costó romper con la apostasía ministerial. Ellos habían quedado shockeados por la muerte de Cristo. Y estaban escondidos sin hacer nada. Y ahora, lo vieron. Pero ellos se volvieron a pescar. Conozco cristianos que Dios hizo tremendas cosas con ellos. Los llamó, les dijo, te voy a hacer pescadores de hombres. Y después, sueltan el ministerio, sueltan el servicio. Y quiero decirle que la apostasía ministerial suele ser el primer paso de un deslizamiento que puede continuar. Así que, entonces estoy encadenado al ministerio. No, 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 no. Dios te llamó. Y después puedes obedecer o no obedecer. Puedes no obedecer al primer día y decirle, no te voy a servir. O puedes servirle un tiempo y después apostatar del ministerio. Amados, se robó de este ministerio en el 2023, 346 líderes apostataron. Muchos de ellos están en la iglesia como ovejas. Pero fue una apostasía ministerial. Otros no están. Un buen grupo no está. El deslizamiento siguió. Y ahora ni siquiera están con el cuerpo de Cristo. No quiero que toque más ni uno. No quiero que toque ni uno. Que le parece si nos paramos en serio y decimos, diablo, no toques. Ni me vas a tocar a mí, ni voy a dejar que otros sean tocados en el nombre de Jesús. Y si perdí alguno, lo voy a ir a buscar. Ahora, ¿cómo lo va a ir a buscar usted al que dejó el liderazgo? ¿Qué le gusta más? Usar un martillo, un garrote, un guante de boxeo. ¿Cómo lo va a buscar? Cuando los discípulos apostataron de la fe, ¿cómo los buscó él? Hijitos, ¿tiene algo que comer? ¡No! Como diciendo, no ve que no sacamos nada. Echen la red. Les volvió a mostrar la pesca milagrosa. Y le hizo acordar de su viejo llamado. Pedro se tiró al agua y nadó corriendo para darle un abrazo a su maestro. Pero lo había visto resucitado hace un rato. Ahora lo vuelve a ver y le da un abrazo. ¿Qué te pasó? ¿Qué estuviste haciendo? Y cuando los discípulos llegan con todos sus pescados al costado, Jesús los estaba esperando con un asado a la estaca, con un pescado a la estaca y con panes. Muchachos, vengan a desayunar conmigo. ¿Sabes una cosa? Hay que aprender a ofrecerle desayuno a los que estaban apartados y no a tirarles de la oreja. Hay que ir con firmeza, enseñarles cosas, pero aprender a tener un corazón como el de Cristo para ir a rescatar a los obreros apartados. Hoy les dije que cuando estemos enfocados en el crecimiento y en alcanzar las metas, vamos a ver a aquellas personas que quedaron en el banco de suplentes. Yo creo que muchos de esos están pescando y no entendieron que Dios los llamó. No vayas a presionarles ni a tirarles una bomba, andá y ministrales al corazón y dales de comer, invítalos a desayunar espiritualmente y decirles, mira que Dios los está esperando para que sigan sirviendo. ¿Cuántos creen que podemos rescatar de esa gente ministerial? ¿Alguien diga un amén? Aleluya. Ahora, lo que yo creo que Dios odia y a mí me produce una de las tristezas más fuertes que tengo en el mundo espiritual, cuando el diablo logra hacer apostatar a los grandes, a los gigantes, a los conquistadores. No te sientas invulnerable al espíritu de apostasía. Te puede tocar a vos, o a mí, o a los más grandes que andan por ahí, a quien usted quiera. El diablo prueba y trabaja y tenemos que descubrir las cosas que nos roban de ahí. ¿Qué te puede apartar de Dios o apartar tu fuego de Dios o de servir a Dios? Una vez, el evangelista Oral Robert se fue a visitar a su colega, era como su competencia. Se fue a visitarlo a la cárcel porque él empezó a hacer negocios con su éxito y se terminó generando como una estafa y el hombre quedó preso, dando un terrible mal testimonio, dañando miles de personas que abandonaron la fe por causa de su error. Y él se fue a verlo a la cárcel. Y le dijo, en parte de su charla, él cuenta un instante de la charla y le dice, ¿Desde qué, cuándo, decime cuándo dejaste de amar a Dios? Y el hombre con lágrimas le dice, nunca dejé de amar a Dios. Mi problema no fue dejar de amar a Dios, mi problema empezó cuando dejé de temer a Dios. Y entonces, ¿sabes una cosa? Decirle no al Señor y darle un portazo a veces es temer a Dios, es dejar de temer a Dios. Y hay cosas que se pueden robar nuestra atención y nos pueden enfocar en otra cosa y nos va apagando el fuego de la pasión por servir a Dios. Cosas que nos pueden robar. Fíjense lo que le pasó a Gedeón y al Israel que vio la victoria de Gedeón. La Biblia dice que Gedeón juntó 300 y venció un ejército de más de 130 mil soldados. Los venció. Y rescató a Gedeón de los que le robaban la bendición. Fue el gran hombre de Dios. Y dice en jueces 8.22, contando. Cuando volvió Gedeón de la victoria, se juntaron los israelitas y le dijeron, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madian. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará, porque era un pueblo guiado por Dios. Él no tenía ambiciones personales, pero cometió un error al usar la victoria para un deseo personal de él. ¿Por qué? Porque él usó de esa victoria para un deseo y el Señor me dijo en algo que Dios no lo había mandado hacer. Así que, dice, sin embargo, no los voy a gobernar, sin embargo, tengo una petición que hacerles. Que cada uno de ustedes me dé un aro de oro del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Y como los enemigos eran árabes, israelitas, todos usaban aros de oro. Con todo gusto le contestaron ellos. Y extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos de oro. Sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madian, ni las cadenas que los camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un éfot sagrado con el oro. El éfot era la ropa más externa que usaban los sacerdotes, que estaba hecho de lino y tenían gastes de oro, de azul y de púrpura. Representa la voluntad perfecta de Dios. Hizo uno de esos. Entonces Gedeón hizo un éfot sagrado con el oro. Y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Se ve que habrá querido que quede un monumento a su victoria o algo. Se fue a su pueblo donde lo conocían y guardó ahí el éfot. El éfot era para usarlo y ministrar a Dios, no para ponerlo de adorno. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese éfot, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Guau, era una cosa inanimada y se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Era el fruto de su victoria. Él había hecho la voluntad de Dios y había tenido un fruto para su victoria. Cosas que te apagan el fuego y te sacan del enfoque de tu llamado. No sé, en una oveja puede ser. Señor, dame un auto para servirte y traer las personas de la iglesia, para que ellos puedan venir a la iglesia, los pueda traer. Y Dios le da el auto y traen gente, pero un día le embarraron el auto y ya traen menos gente, solo los que tienen en asfalto. Y después ya se me hizo tarde, hoy no busco a nadie. Y ¿sabes qué? El auto desapareció, ya no era del ministerio. Y su corazón ya no tiene el fuego que tenía por los perdidos. Porque cuando él pidió el auto, él se imaginaba metiendo el auto hasta la mitad del barro para que esa ovejita pueda venir. Pero ahora el auto era más importante. Otros en el ministerio le dicen, Señor, dame más obreros para que gane más gente. Y cuando Dios le da a los obreros y está ganando gente, dice, ¡Ay, gracias, Señor, por esta iglesia que estoy edificando! Gracias, Señor, por este ministerio. ¿Te llama el pastor tal? No, ese no lo atiendo porque yo soy muy importante. La cosa superó al llamado y al fuego y te apaga. Que nada se te convierta en una trampa. Que nada te apague el fuego. Que nada que sea fruto de tu victoria termina siendo lo que te destruye en tu llamado con Dios. El enfoque será a Él y servirle a Él y el corazón puesto en Él. Y el fuego del altar no se apagará, sino que continuamente arderá. Y el sacerdote le agregará leña todos los días en el nombre de Jesús. Los que aman su auto me dicen amén. Los que aman su ministerio más que a Dios me dicen amén. Así que ama su auto más que a Dios. Ama su ministerio más que a Dios. El que ama a Dios por encima de cualquier cosa y pondría todo en el altar para no perder su fuego me dice amén. No dejes que espíritus engañadores vengan a hacer eso o que doctrinas de demonios en bocas de personas usadas por el infierno te aconsejen cosas que te aparten de tu fuego. Cuídate y enseña a tu gente a cuidarse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mire cómo sigue esta historia. En cuanto a Gedeón los israelitas se prostituyeron al rendirle culto después de la victoria se prostituyeron. Para el Señor poner otra cosa por encima de Él es prostitución. Así que los israelitas se prostituyeron después de la victoria de Gedeón al rendir culto a las imágenes de Baal, de Baal Berit y hacer que Él sea su Dios. Se olvidaron del Señor, su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que le rodeaban. Escuche, esta es una señal interesante. La deslealtad es una de las primeras señales, de los primeros indicios que alguien está contaminado con el espíritu de la apostasía. Cuando hay un índice de deslealtad, cuídese, haga sonar las alarmas y mantenga su firmeza en lealtad en el nombre de Jesucristo. Hay que aprender a ser leal. Aleluya. Le quiero enseñar algo sobre la lealtad antes de ir a los dos puntos finales. Una, ¿a quién hay que ser leal? ¿A quién hay que ser leal? Ah, pero yo conozco gente que dice, no, el pastor me mandó, pero yo es el único que obedezco es a Dios. Hay algo que tenemos que aprender que se llama autoridad delegada. Hay que ser leal a la autoridad delegada, delegada, delegada. A ver cómo le, a ver, le voy a hacer un ejemplo para no cortar esto. Luis, ¿me podrías ayudar un momento? Sí. Párate en el segundo escalón. Acá no, en el segundo de arriba. Eso. Mis pensamientos no son tus pensamientos, son más altos. Ahora, bueno, de paso ya tiramos la ilustración. Bueno, llama a un discípulo tuyo. Ahí está. Claudio, ¿vos tenés discípulos? ¿Tenés? Bien, ahí, ahí está. No, no, dos más, dos abajo, así para que se note bien la... Uno más abajo, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Llamó a un discípulo tuyo, Claudio. ¿No hay ninguno? Ah, no son mentores. Ah, para el ejemplo me sirve. Bueno. ¿Vos sos discípulo de él? Sí. Es un discípulo prestado. Bueno, está bien. Se une uno más abajo para que se mantenga bien la marca de la diferencia. Amén. ¿Cómo se llama el último ahí? Elías. Bueno. Elías. ¿Vos sos leal? ¿Sos leal? ¿Sos leal a Dios? Amén. ¿Sos leal a tu líder? Míralo a tu líder y decirle, soy leal con vos. Míralo a tu líder y decirle, soy leal con vos. Hacéle con el dedo así, soy leal con vos. Aleluya. Y él le dice a Luis, soy leal con vos. Y él le dice a su pastor. Ahí está. Ahora, resulta que le pica un jejene, un dengue le pica a Luis. Y entonces, empieza a agarrarle los espíritus engañadores. Y empieza a tener en su cabeza doctrinas de demonios. Entonces, él, el diablo le dice, mirá que te voy a hacer tal cosa y yo te voy a llevar allá. Y vos sos mejor que tu pastor y vos deberías tal lado. Blablabla. Y es posible que él sea mejor que yo. En muchas cosas. Yo lo admiro y aprendo muchas cosas de él. Pero tengo que responder a mi autoridad delegada. ¿Se entiende? Que es la que baja sobre él para que vaya sobre él y se conecte sobre él. Pero, él se empezó a frotar las manos con las cosas que el diablo le está mostrando. Pone cara de tramposo y frotate la mano. Y entonces, yo hablo con él y lo correzco y él no me escuche. Y me hace, no. Pero tendrías que... Y algo no funciona. Y entonces, él, guiado por los espíritus engañadores, le habla a su discípulo al oído. Se baja hasta él y le... Y el otro siente que algo está mal. ¿Sí? Y entonces, subió otra vez. Y él le agarra una lucha. Ay, señor, me dijo que pastor así y que él así, que nosotros... Ay, yo tengo que ser leal a mi líder, tengo que ser leal a mi pastor, tengo que ser leal a él. ¡Tename acá! Ey, ¿a quién le tiene que ser leal a él? A Dios y a los que están alineados con Dios. Yo me hubiera gustado pensar esto antes para poder traerles una demostración. Y tal vez consiga para un próximo retiro un imán grande y un clavo grande que se vea. Y usted lo arrima, ¿qué va a pasar? ¡Tuc! Se pega. Después agarra otro clavo. No estoy hablando que así son los discípulos, pero para... Después agarra otro clavo y lo pega al primer clavo que está ahí. ¿Y qué pasa? Se pega. Y pone otro y otro y otro y usted arma una cadena. ¿Sí? Ahora, este clavo está pegado a este. ¿Por qué? Porque este clavo tiene poder para sostenerlo. ¡Ah, ah! Está recibiendo de arriba. Si usted agarra en cualquier punto de la cadena y desprende uno, de ese para arriba no se cae ninguno. De ahí para abajo todos se desparraman. Porque este pierde el poder y suelta al otro y suelta a otro y se arma un gran desastre. ¿Cuántos entienden? Entonces, si alguien rompe la cadena de mando. Corriete un poquito para allá. Si alguien rompe la cadena de mando, la persona que elige seguirlo se sale de la línea. Entonces, lo que él tiene que decidir no es si es leal o va a ser desleal. Él tiene que seguir siendo leal al cielo y a la cadena que viene del cielo. ¿Cuántos van entendiendo? Que nunca tengas dudas. Él puede elegir si se queda en la línea o se sale, camina para allá un poquito, o se sale a la línea que ya no está bajo la cadena de mandos afectándolos. Lo que pasa es que cuando un clavo se suelta, todos los demás se van a desparramar. Pero si él fue sabio, él dice pastor yo necesito o vengo con usted o usted me pone alguien que esté en la línea. Yo quiero seguir conectado con el cielo. Ahora, si el pastor un día se raya y le empieza a enseñar doctrinas de demonios. Y yo me pongo a decirle que ahora usted puede tener cuatro esposas y puede tener cuatro suegras para disfrutar la vida. Usted va a decir, si mi pastor no está asido a Dios, tampoco voy a perder mi lealtad a Dios porque él sea mi pastor. Voy a seguir prendido a Dios con sabiduría. ¿Cuántos entienden? De eso se trata. Si lo entendió, bendiga al cielo. Gracias, gracias, gracias al equipo. Luis, una pregunta personal. ¿Todo bien, no? Ah, bueno, está tranquilo. Los que te apagan el fuego pueden ser cosas como el efod de Gedeón. Los que te apagan el fuego para llevarte a la apostasía pueden ser personas. Esa apostasía, estoy hablando de casos de ungidos. La trampa de Gedeón y su familia fue haber usado las riquezas de su victoria para algo que después se convirtió en un ídolo. Escuche la historia de otro ungido que cayó en la apostasía. Salomón el rey. Dice, al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres. Dice la palabra. Especialmente las que venían de otras partes del mundo. Era curioso el hombre. Además de la hija de Faraón, tenía mujeres hititas, mujeres de los moabitas, de los amonitas, de los edomitas y de los sidonios. Todos representaban algún tipo de contaminación. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer esto te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo, epa, ¿está listo? Él tuvo 700 esposas. Hay gente de los nuevos que me dicen, pastor, yo le pregunto. Porque el tema de la pureza y el matrimonio y todo esto, el adulterio. Pero David tenía dos esposas. Abraham tenía dos esposas. Que no me lea este pasaje porque me voy a meter en un lío cuando sepa que tenía 700. Ahora. Esto demuestra que él era un hombre valiente porque tenía 700 suegras, Señor Jesús. Tenía 700 esposas. Todas eran reinas, dice. Y 300 concubinas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses. Y su corazón no estaba completamente entregado al Señor. A diferencia de lo que había hecho su papá David. Hay personas a las que podés amar mucho, pero te pueden apagar el fuego. Y no le estoy hablando a cristianos nuevos. Este hombre fue el hombre más sabio del mundo. Después de él no hubo un rey que tenga la sabiduría de él. Él alcanzó el éxito porque mantuvo la paz en Israel durante todo su reinado. La prosperidad de Israel estuvo al máximo. Fue el rey más exitoso de la nación de Dios en toda la historia de ellos. Pero el espíritu de apostasía opera en los que logran éxito. Cuidado. 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 Personas que amás pueden convertirse en tu trampa. Personas que amás pueden apagarte el fuego. A veces empiezan con pequeñas cosas. Empiezan con comentarios, contaminaciones. A veces cuando en el matrimonio hay una diferencia. Nunca permitas que ninguna sombra te mueva de donde estás. Este fin de semana estábamos en paso de la patria con mi esposa. Yo tomé como un retiro porque tenía que preparar todo esto. Y nos levantamos temprano, bueno, temprano, sin despertador. Y nuestra costumbre cuando estamos en algún lugar es levantarnos temprano, preparar mate y sentarnos con la Biblia a leer y a compartir cosas. Tener un tiempo los tres con Dios. Entonces mi esposa se levanta, se viste y se va a preparar mate. Le digo, listo, ahí voy. Y después vengo porque me voy a encerrar con Dios todo el día hoy. Y cuando me vestí, me cepillo los dientes para bajar, el Señor me dice, siento la presencia de Dios. ¡Wow! Dios, estás aquí. Señor, quédate, vengo enseguida. Y eso me dice, hijo, ¿te quedas conmigo? Y la veía a mi esposa por la ventana, sentada con su Biblia y su mate. Amo estar con ella a la mañana y compartir y charlar así. Hablamos cosas que acá en la corrida a veces no podemos. Y no enseguida. Y el Señor me dijo, nada, 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 nada. Solo estaba ahí. En un momento dije, Señor, momentos como este son los que deciden los destinos grandes después. Así que no le dije nada, simplemente no aparecí. Y me arrodillé y me quedé en su presencia un rato. Habría estado una hora. Y el Señor me dijo, listo, me mostraste que me amas. Anda, anda con tu esposa, dale. Y, Señor, un ratito más, esto está bueno. Y me dice, no, no, anda. Y estaba ahí. Y me tuve que levantar. Y bajé y le dije, ¿sabes por qué no vine? Me pasó esto, esto y esto. Y nos quedamos y tuvimos nuestro devocional cortito, con sol y con personas dando vueltas. Ya cambió la historia. Pero, ¿saben? El Señor después me habló y me dijo, hijo, esas pequeñas cositas son las que te mantienen siempre teniéndome a mí en primer lugar. No ibas a dejar de orar. No ibas a dejar el ministerio. Era, ¿a quién pones primero en lo que hagas? ¿A quién pones primero? Personas que amaba. Él, dices, él se enamoró de esas mujeres. Lo destruyeron. Pero mirá qué fuerte. 9. Atento, atento. Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. Ey, versículo 9. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció al mandato del Señor. Un hombre bajo el mayor manto de sabiduría que se haya visto y bajo el mayor éxito ministerial de Dios que alguien se haya imaginado. Así que el Señor le dijo a Salomón tú elegiste no mantener el pacto conmigo. Apostasía. Tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Y esto es muy fuerte lo que sigue. Sin embargo, como amé a tu papá David no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser rey y entonces se lo quitaré a él. ¿Sabes una cosa? Nuestros hijos sufren las consecuencias de nuestra apostasía. Cuando Dios me habló esto me pasaron por la cabeza personas que conocí y sus hijos no están con el Señor. Ellos no pecaron o algunos sí pero dejaron al Señor, se apartaron, se desacomodaron y sus hijos sufrieron consecuencias que tal vez sean eternas si alguien no los rescata. Ungidos gigantes de Dios atrapados por el espíritu de apostasía. A veces no son cosas como lo primero que te enseñé. A veces no son personas. A veces los ungidos caen atrapados por situaciones que los dejan fuera. Un súper ungido de Dios. Los hombres de fuego caen. Los hombres de fuego pueden caer. Por eso todos, vos y yo, debemos cuidarnos del espíritu de apostasía. No importa a dónde habremos llegado, cuántos años de éxito ministerial tenemos. Hábleme de un hombre de fuego. Fuego, fuego. En la Biblia. ¿Quién es el más fuerte que usted se imagina? Elías. Claro que era hombre de fuego. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a estar dudando? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle a él. Si Jehová es Dios, vayan detrás de él. Y el pueblo estaba callado. ¡Qué hombre de Dios! Y él les dice, miren, vamos a hacer esto de los sacrificios. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. Ese sí que era un hombre de fe. ¿Sí o no? Cuando hizo el sacrificio y cayó el fuego, usó su autoridad y su carácter espiritual. Corran, atrapen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló a los 450 profetas de Baal. Hombre de fuego. Dios dice, ese es mi hijo. ¿Qué puede pasar? Pero surgió una pequeña una pequeña situación. Una bruja le dijo, mañana te voy a matar. Mañana a esta hora te voy a matar. El mensaje vino con un demonio y le produjo un ataque de pánico. Yo conozco hombres de Dios que han enfrentado ataques de pánico después de estar sirviendo al Señor por mucho tiempo. ¿No pudo razonar que si lo quería matar venía y lo mataba? ¿No pudo razonar que esa mujer se quedó sin nadie que la defienda? ¿Los acaba de matar a todos? Estos eran peligrosos. Esa no podía hacerle nada. Fueron los demonios que operaban en Jezabel. Ese mismo gigante de Dios versículo más abajo dice Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya Jehová quítame la vida. Dios mío una situación que no fue grave le está quitando ¡Ey! La Biblia dice que nuestra fe es probada en situaciones difíciles y que cuando sostenemos nuestro carácter no caemos no pienses que porque sos un mentor y te está yendo bien no te puede tocar necesitamos guardarnos del espíritu de apostasía y de los promotores de la apostasía de las Jezabeles o de las mujeres ajenas extranjeras que hicieron caer a Salomón o del pueblo idólatra de Israel que adoraba el lefod que hizo Gedeón ¿cómo hacemos para no apagarnos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para que no caigamos? ¿saben qué esperanza tengo? yo les estoy abriendo mi corazón lo sentí en este momento no es que estaba planeado pero si ustedes se encienden contra el espíritu de apostasía y les agarra una determinación muy fuerte de que nada los va a mover y se enfocan en que no se apaguen ustedes van a formar líderes de ese calibre ustedes van a sembrar la semilla correcta en ustedes y el diablo no va a poder robarse los perritos como el águila esa que se llevó el animalito ese del video no se va a llevar nuestros líderes no se va a llevarnos nuestros nuevos no va a tocar a nadie si estamos dispuestos a no bajar los brazos oro que Dios los vuelva personas que no pierdan ninguno y que el diablo sepa con este no puedo me voy a buscar a otro porque cuanto más los persigo más se multiplican porque cuando más guerra los hago les hago más fuerte se vuelve su fe más se refina la fe de ellos porque cuanto más los proceso más cristianos se vuelven más parecidos al hijo de Dios se vuelven esa clase de hombres y mujeres de Dios son las que Dios está formando para el avivamiento no menos que eso no menos que eso y ese hombre de fuego se metió en una cueva donde pasó la noche y Dios le dijo ¿qué haces ahí hombre de fuego? ¿cómo vas a mantener el fuego? amado Dios le habló a Moisés y le dijo manda a Aronia a sus hijos y dile esta es la ley del holocausto nosotros que servimos a Dios ofrecimos nuestras vidas en sacrificio vivo eso es un holocausto el holocausto estará sobre el fuego encendido si no nos sirve tu servicio a Dios tiene que estar sobre el fuego encendido si no nos sirve estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana cuando viene el Señor luego el fuego del altar arderá en él Dios quiere que seas un sacrificio vivo envuelto en el fuego de Dios todo el tiempo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará en las cenizas de sobre el altar las pondrá junto al altar y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará él necesitaba ponerse me salte el versículo 10 dice el fuego arderá hasta la mañana cuando viene el Señor y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino vestidura sacerdotal y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará las cenizas de sobre el altar y los pondrá junto al altar el sacerdote el sacerdote debía vestirse de pureza en lo que se ve y cuando habla de calzoncillos de lino es porque la parte que no se ve la parte íntima también habla de su ministerio en pureza lo que muestra en su ministerio y lo que no se ve de su ministerio la gente puede ver la cantidad de personas que congrego pero no sabe cuáles son las intenciones de mi corazón cuando Dios me mire el ve lo que el fruto que tenemos pero también ve lo que hay adentro si mi ropa interior ministerial está limpia y así sirvo al Señor ardiendo en su fuego no hay otra manera de servirle salirse de ahí esa apostasía y dice y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas una ropa de fajina y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio entonces ¿sabe lo que va a pasar? el fuego encendido sobre el altar no se apagará ¿qué está diciendo? que ese hombre para mantener el fuego se mantiene en fuego ardiendo con sus ropas ministeriales pero también hay un proceso cuando él se saca su ropa ministerial y se pone otra ropa de fajina para mantenerse puro por dentro y con alpargatas y un short viejo él viene junta las cenizas y la saca del campamento afuera a un lugar limpio el sacerdote que vive en el fuego y no va a dejar apagar el fuego que no va a permitir el espíritu de apostasía es alguien que sabe no sólo cumplir en el ministerio y arder en el ministerio sino como persona el de entrecasa el que soy cuando no estoy ministrando aprendo a tomar las cenizas del holocausto las decepciones los dolores de cabeza los dolores de parto como tenía Pablo las traiciones las injusticias y toma esa bolsa y la saca del altar a un lugar limpio donde él lleva no tiene que haber nada ¿sabes por qué? porque hay gente que saca las cenizas de sus problemas ministeriales o cristianos y las va amontonando en un lugar y va haciendo una pila grande y va juntando montones él dice van a un lugar limpio no me acuerdo más de esa que se la lleve el viento la lluvia yo voy a un lugar donde no hay nada y dejo lo poco que tenía y vuelvo a mi lugar y el fuego encendido del altar no se apagará la apostasía no te va a poner trampa no te va a desviar no te va a desenfocar sino que no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz las tres cosas del hombre de Dios que no se va a apagar número uno pondrá leña cada mañana los cristianos que están perdiendo la apostasía le ponen le ponen le ponen leña al fuego una vez a la semana en el discipulado o en el culto del domingo otros que están más apóstatas una vez al mes le ponen leña al altar pidiéndole a Dios que no se apague pero el fuego debe ser avivado y poner leña leña que arda señor acá está mi pasión de nuevo yo me consagro señor pero es que ayer el líder este te hizo tal cosa y el otro te maltrató y el no sé qué no esas cenizas ya las saqué pero hoy pongo leña señor me llamaste me acuerdo de mi primer llamado me acuerdo de primer amor me acuerdo señor de cómo lloré cuando me dijiste que me elegía para servirte ahí pongo esa leña y oro y te busco y pongo y busco tu presencia y pongo leña y leo palabras que dicen lo que Dios hace con que le sirven y dicen señor yo soy de los que sirven y mantengo el fuego ardiendo pero mañana en un nuevo día no importa si la leña está recién puesta yo pongo más leña cada día hasta que se haga una fogata inapagable porque el fuego del altar no se apagará sino que de día y de noche arderá continuamente arderá sabes una cosa esa gente no caerá el que enciende el fuego y lo mantiene así mantendrá su obediencia por ejemplo la lealtad es leña para el altar hay gente que la pasó mal que estaba complicando estaba charlando ayer con uno de mis discípulos y estaba hablando con alguien que es el segundo de su pastor y estaba inquieto con algunas cosas que pasaban que sí que no y le dice flaco te cuesta ser segundo no la lealtad es la clave para que tu fuego arda y Dios va a hacer algo grande con ese y cuando él me estaba hablando al momento Dios me habló y me dice si hay que ser como Cristo hay que aprender a ser segundo ¿sabes por qué? porque el Señor siendo el uno todas las cosas fueron hechas por él y para él y en el subsisten pero él aprendió a ser segundo y dijo yo no hago nada por mi cuenta yo hago lo que veo hacer a mi padre yo hago lo que el padre me manda y soy obediente a lo que el padre me dice ¿qué clase de liderazgo le vamos a presentar al cielo? ¿qué clase de ser servicio le vamos a ofrecer a Dios en este tiempo? es momento de hacer un pacto yo te voy a pedir que te pares y te quedes no vengas al altar sé que hay gente acelerada por venir al altar primero vas a revisar el fuego con tus vestiduras ministeriales si estás envidiando a otro si estás queriendo pescar en pecer ajena si estás molesto porque Dios está prosperando uno a otro revisate y después sacate las ropas ministeriales y mirate como ovejita como hijo de Dios como sos y te propongo que le ofrezcas al Señor un pacto eterno de servicio Josué Josué al final de sus días después de haber cumplido todo el mandato de Dios dijo ustedes hagan lo que quieran pero mi casa y yo serviremos al Señor hago un pacto eterno como el de Pablo que dijo recibí azotes recibí cárceles recibí injusticias me trataron como malhechor pero aquí estoy he corrido la carrera cumplí mi ministerio y mantengo mi fe intacta ahí donde estás ojitos cerrados olvídate del resto nos fuimos todos te quedaste solo y el Señor delante tuyo seguramente tenés algo para decirle no le digas vení lee lo que tengo hablale siento en mi corazón que hay personas que Dios les está diciendo que tienen que pedirle perdón a Él por algunas cosas hablale hace un pacto hace un pacto de las entrañas no un pacto de lengua si no estás parado en el altar dice que si no estás parado en el altar del holocausto Dios dice y no estás sintiendo que el fuego del altar el fuego de Cristo el fuego del amor de Cristo de la pasión de Cristo no te está quemando entonces pedirle perdón y acomodar el holocausto y ahora el que dice yo necesito arder en ese fuego Señor mi fuego está encendido pero no quiero que se apague necesito más fuego tal vez yo sé que mi fuego debería estar mucho más encendido Señor yo necesito que avives el fuego que hay en mí el fuego de verdad entonces si el altar queda abierto para aquellos que hablaron con Dios y van a hacer un pacto genuino con el cielo el fuego que hay en el fuego y ahora ya lo que le revela probar a dar a más allá ahora éste ya 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 y eso quiere veces a vaca ya el rey de vino soy tira hable de adiós usted no está delante mío me voy a salir de la todos estamos delante de él y usted tiene que decirle algo a él algo a él estás delante de él Dios está mirando las vestiduras de tu ministerio si son blancas o no Dios está mirando si tus calzoncillos espirituales ministeriales no tienen intenciones o envidias o enojos pero Dios te está mirando como persona como una simple oveja de Dios que te estuvo tentando hija que te estuvo tentando fueron cosas aunque sean cosas sagradas fueron personas doctrinas de demonios que alguien te dijo o fueron situaciones injusticias errores el error de alguien te hizo tropezar no te vuelvas un mefibocet estos cinco minutos son determinantes 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 fuego 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 sabe cómo responde Dios a estos pactos que usted está haciendo responde con fuego aquel que responde con fuego es Dios fuego las personas malas no responden con fuego las cosas nunca responden con fuego nada fuego 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 Señor responde con fuego sobre estos hijos que estamos aquí rindiendo nuestra vida para Ti Señor responde con fuego responde con fuego responde con fuego responde con fuego cuidamos tu presencia que el fuego de tu Espíritu no se apagará Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. No se 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 apagará. Tu nos convocaste. Tu nos redimiste. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, Tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, Tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, aquí cuidamos su presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. Que tu Espíritu despierta, aquí cuidamos su presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. Que tu Espíritu despierta, aquí cuidamos su presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. Que tu Espíritu despierta, aquí cuidamos su presencia, que el fuego de tu Espíritu nos apagará. No, 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 no. Nos apagará. No se apagará Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu No se apagará Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu No se apagará Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu No se apagará Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu No se apagará Solo me rindo a Él Solo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me digno a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser el fiel Yo me digno a Él Yo me digno a Él El fuego del altar no se apagará Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser el fiel Son los últimos minutos de este momento Dígale Yo me digno a Él Yo te entrego todo Rey Yo me digno a Él Me entrego a mí mismo para servir Señor Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser el fiel La última vez con todas las fuerzas Yo me digno a Él Yo me digno a Él Yo me digno a Él Quiero ser el fiel Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser el fiel Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser el fiel Todo a Cristo yo me entrego No, no, no No, no, no Gracias Señor Gracias Señor Señor Me uno a todo este ejército de mentores Para honrarte y darte gratitud Señor Gracias por visitarnos Gracias por hablar a nuestros corazones Gracias por habernos elegido Señor Quiero que cuentes conmigo Hasta el último Día de mi vida Que cuentes conmigo Hasta el último día de mi vida En el nombre de Jesús Señor aquí estamos Hay olor a sacrificio Hay olor a sacrificio Aleluya El Espíritu Santo me ha hablado hace un momento Dice Si aprendemos a mantener El fuego ardiendo Aprovechamos momentos como estos Para encendernos Para que en los momentos En que no hay ningún soplo Ninguna presencia Solo Mal aliento de demonios Que te están rodeando Mantengas el mismo fuego Pase lo que pase Y mientras estaba acá El Espíritu Santo me habló Y me dijo Hay un fuego nuevo en ellos Me dijo El fuego que arde En el altar de cada uno Es el ADN Que va a pasar A las personas Que esté formando Los tramposos Forman tramposos Los que Rebeldes Forman rebeldes Los que Los que tienen el fuego de Dios Y su vida personal Y su ministerio Están ardiendo En el fuego de Dios Desatan avivamientos Y forman un ejército Que el diablo No los puede tocar Yo los bendigo ahora Cubro con la sangre de Cristo El pacto que cada uno De ustedes hizo Cubro con la sangre de Cristo Tu determinación De servirlo Los que están aquí Los que están viendo esto Por video Por lo que sea Así como los hijos Sufren las consecuencias De los apóstatas Los hijos De los consagrados De Dios Que no retroceden También Verán los beneficios Del cielo Hasta mil generaciones No retrocedas No retrocedas Tu fuego Al máximo nivel Tu fuego Al máximo nivel Cada día De tu vida Cada día De tu vida Señor Yo te pido que esta presencia Nos acompañe Y que este altar Que hay aquí Del cual no nos queremos mover Venga con nosotros Y lo podamos encender En la casa En el lugar de oración En donde nos toque estar Señor Yo me uno Y solemnemente Declaro con ellos Señor El fuego del altar No se apagará Sino que arderá Continuamente En el nombre del Señor En el nombre del Señor Aleluya No se apagará No se apagará ¿Qué pasa si desarmamos la fogata? ¿Se apaga el fuego? ¿O sigue el fuego? Si desarmamos la fogata Esta presencia Va a estar ¿Saben? Tenemos el privilegio De que tenemos Entrada libre A su presencia Por eso hoy El Señor nos permitió Entrar hasta lo más cercano ¿Saben? Cuando lo que se habla Está cercano Al corazón de Dios Nuestra Nuestro espíritu Se acerca más a Él Hoy hemos estado Muy cerca del trono Con esto Y quiero que nos quedemos En ese lugar ¿Qué le parece? Amén Te honramos Señor Con un aplauso Gracias